Yo sé que estamos en julio todavía, que para agosto falta bastante, pero en agosto es el Día del Niño. Hay gente que está muy organizada, especialmente en las zonas más carenciadas, porque va a haber muchas campañas solidarias porque la necesidad es mucha. Bueno, nuestro compañero, Marcelo Brandino, volvió a un lugar donde ya supimos estar una vez cuando en su momento se inició una campaña del juguete. Pero ahora el objetivo es que las tazas no solamente no estén vacías, sino tampoco las cajitas. A ver, Marcelo, contanos dónde estás y de qué se trata esta campaña. Sí, chicos, estamos aquí en el merendero Tazas Vacías, ubicado en el barrio Alfonso, prácticamente en el límite con Santa Rosa de Lima, una institución que vimos nacer allá por 2019, que vimos crecer y que vimos permanentemente trabajar con ese espíritu solidario bajo la conducción de su gran fogonera, por decirlo de alguna manera, Cecilia Liserra. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes, bienvenidos y gracias nuevamente por venir a contar lo que hacemos. Los chicos ya adelantaron de alguna manera el tema. ¿Qué es lo que están pensando para el Día del Niño? Contanos, contanos a la gente. Bueno, para el Día del Niño lo que tenemos pensado es hacer una cajita con hamburguesas, papas fritas, jugos y un juguete como aquella que llevamos a los niños a veces a disfrutar. Sabemos que hay muchos chicos que no conocen ese lugar, que no han podido tener nunca una cajita de estas. Y bueno, la idea es sorprenderlos este año y darles un poco de alegría. Hay una casa de comida rápida que tiene patentado el nombre de cajita feliz, ¿no? Pero seguramente no se va a enojar porque los sistemas, estamos hablando de este menú que consiste en una hamburguesa, como decías, en papas fritas, en un jugo o gaseosa y en un regalito, que es lo más importante. Sí, sí, la idea nuestra nace un poco a partir de que sabemos que hay muchos de los niños que asistimos que nunca pudieron disfrutarla. Entonces, le pedimos a todo aquel que quiera colaborar, ese juguetito que viene en esas cajitas que los niños nuestros a veces dejan de usar, quedan en desuso y en buen estado, nosotros los recibimos. Y bueno, la idea también es que puedan acompañarnos con el tema de las hamburguesas, las papas fritas, los jugos que vamos a necesitar. Nuestra idea es armar más de 300 cajitas. Más de 300, todo un desafío. Sí, sí, pero bueno, confiamos también en que los vecinos de nuestra ciudad son particularmente muy solidarios. El año pasado hicimos algo parecido con meriendas y llegamos a repartir 700. Entonces, sabemos que muchos ya saben lo que hacemos y que van a acompañar este tan lindo gesto para con los chicos del barrio. Por eso están trabajando con tanto tiempo de anticipación, ¿no? Sí, sí, lo que queremos es que todos puedan participar. No pedimos grandes cantidades ni las esperamos, solamente... Lo que se pueda colaborar. Sí, sí, por eso. Ayer justamente hablaba con una señora y le decía, para nosotros dos paquetes de hamburguesa y un paquete de cuatro de panes de hamburguesa es un montón porque entre todos podemos llegar a lograr el objetivo. Bueno, yo creo que ya estará el teléfono en pantalla seguramente. Vamos a volver sobre esta campaña, pero quiero que me cuentes qué están pensando para pasado mañana o el viernes. Sería 9 de julio. Un locro solidario también. Sí, el día viernes 9 de julio. La idea es hacer un locro que ya está prácticamente en marcha. Nos faltan algunas cosas, pero vamos bien. Y, bueno, repartirlos entre la gente que asistimos normalmente. Bueno, María, Eugenio, también quiero resaltar algo. Porque cuando llegamos por primera vez a este lugar, es una casa, digamos, que no tenía, por ejemplo, este techo. Era un espacio abierto, este lugar, donde siempre se recibió a los chicos. Me decías que ¿cuántos chicos toman su merienda aquí? Nosotros los días miércoles y sábados preparamos 150 meriendas y los días domingos hacemos 300 raciones de almuerzo. ¿Cuánto tiempo llevó, por ejemplo, tener este techo? Y, bueno, nosotros empezamos el 9 de julio del año pasado. Hicimos la primer venta a beneficio para poder empezar a cerrar. Que, bueno, en principio hicimos todo el frente. Ahí estuvo Terefe, Noticias Santa Fe. Sí, sí, estuvieron ustedes, que nos dieron un empujón enorme. Y la verdad es que, bueno, la gente se sumó y de a poquito pusimos un portón, levantamos paredes. Hace poquitas semanas pudimos echar la mitad de lo que nosotros queríamos creer que va a ser nuestro salón próximamente. Todo a pulmón, ¿no? Como dice la canción. Sí, la verdad que sí, todo a pulmón. Lo que venimos haciendo lo hacemos a través de beneficios, a través de gente que nos dice, yo tengo dos chapas para donarte, un tirante, lo vamos, lo buscamos. Y, bueno, siempre creemos que entre todos podemos. Yo recuerdo también que en alguna oportunidad abriste la puerta de tu casa, ¿no? Y los atendías adentro a los chicos. Sí, sí, sí. Seguramente lo harás cuando las condiciones climáticas así lo ponen, ¿no? Sí, sí. Ahora, bueno, ya no tanto porque al tener nuestro pedacito de techo nos ayuda que cuando llueve o llovizna, que ya nos ha pasado, los chicos no pueden estar esperando afuera. Los abuelos tampoco. Ahora asistimos abuelos también. Así que, bueno, en su momento los atendíamos adentro. Ahora ya tienen un poquito más de espacio para estar. Y, bueno... ¿Quién te acompaña en esta patriada? ¿Tu familia lo hace? Sí, sí, sí. Mi familia... ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, yo tengo mi esposo, seis hijos, cinco biológicos y una de corazón, la más grande. Y, bueno, mis hermanos, mis viejos. En realidad estamos todos comprometidos, mis cuñados. En algún punto siempre están ayudando, ya sea a buscar cosas, a cocinar, hay chicas del barrio también que ayudan. La verdad que somos muchos detrás. Yo siempre soy la cara visible, pero hay mucha gente detrás de todo esto. Recién me contabas a mí, a Pablo, a Robertino, que están aquí, que tuviste COVID y no la pasaste bien. Pero, bueno, esto te sirvió para seguir con más fuerzas aún, ¿no? Sí, sí, seguro. La verdad que sí. Bueno, en mayo estuve con COVID, estuve varios días internada, con oxígeno, pero bueno... Se habrán extrañado los chicos en ese momento. Sí, sí, lamentablemente tuvimos que cerrar dos semanas porque los que quedaron acá quedaron aislados. Después estuve una semana más en recuperación, pero ya a la semana, dos semanas que ellos cumplieron, abrieron igual. Yo seguí internada, pero lo importante es esto, lo importante es que la obra no se detenga, que si falta uno, que siempre esté otro para seguir porque el hambre no espera. Para terminar y para sintetizar y resumir, para la cajita feliz, ¿qué necesitamos? Necesitamos servilletas, hamburguesas, panes de hamburguesas, aderezos, gaseosas y bueno, eso. Y los juguetes. Y los juguetes, fundamentalmente. Y los juguetes. El teléfono de la institución. Nuestro teléfono es 3425-77-1693 y nos pueden buscar también en Instagram y en Facebook como Tazas Vacías. Muchas gracias, Cecilia Eliserra, la verdadera fogonera de este lugar, el merendero, Tazas Vacías, una institución que como yo decía, vimos nacer, vimos crecer y vemos permanentemente trabajar para la gente y fundamentalmente para los chicos del barrio, aunque también ahora vienen personas mayores, muy necesitadas seguramente. Y vamos a decirle a qué importante es una ayuda de una cajita de cuatro hamburguesas, de cuatro panes, una gaseosa. Poco. Poco. Pero creo que el santafesino siempre se caracterizó por ser solidario. Así que si en los vecinos de una cuadra o dos o tres vecinos organizan la compra, es decir, compramos una caja de hamburguesas, compramos un pack de gaseosas, compramos una bolsa de papas fritas, más los juguetitos que siempre en casa alguno debemos tener. Y es muy poco por familia también. La verdad. Entonces se comunican ahí al 155-77-1693 y seguramente desde la situación de Tazas Vacías van a pasar a retirar la donación. Necesitan como mínimo 300 unidades. María Eugenio, ¿cuántos juguetitos como estos habrá en nuestras casas con nuestros bebés edad chicos? Sí, de nuestros hijos que van creciendo y van quedando guardados, tirados. Abandonados muchas veces. Escajoneados. Si están en buenas condiciones, sirven, por ejemplo, para esta campaña, para esta emisión. Y sabés que la escuchaba Cecilia, Marce, y decía pensar que arrancaron hace relativamente poco tiempo con nada, porque prácticamente en la calle. Y mirá de a poco con algunas donaciones, con la compra de algunas chapas, de los tirantes, de los ladrillos, lo que han ido construyendo, lo que fueron generando. Eso también habla de la transparencia en la administración a veces de las donaciones, ¿no? Bueno, creo que la campaña ahora... La campaña, el objetivo es este. Nuestros chicos, nuestros hijos conocen y siempre van y piden la cajita feliz. Estos chicos que no tienen la oportunidad de ir al centro a comer una cajita feliz, que se replique este sentimiento y este gesto solidario en su propio barrio. Me parece que eso es lo más importante. Seguro. Bueno, Marce, gracias por esta emisión, ¿eh? Hasta mañana, chicos. Buenas tardes.